¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a Consentido. Yo soy el Kev y el día de hoy me encuentro en el centro de Lima, o amado centro de Lima. Y vamos a ir a un evento donde hemos sido invitados, trastornos mentales e investigaciones paranormales. Así que vamos a darle un pequeñísimo recorrido en este video especial para Facebook, para que puedas chequearlo y puedas ver qué es lo que ha pasado y ha ocurrido en este evento. Acompáñame. Acompáñame. ¿Qué tal? Soy Miguel Malque, cariño general de la empresa Cervecería El Sol. Y a la vez soy el maestro cervecero de la marca Vampiria. Tenemos cuatro variedades de la marca. Tenemos la cerveza Vampiria Dark City, con 6.5 de grado alcohólico, 18% de IBU, que es el grado de amargor de la cerveza. Después está la Vampiria Inferno, que es una cerveza más liviana, es una cerveza rubia, con 6% de grado alcohólico. Asimismo tenemos la cerveza Blood Beer, que es una Ray Day, que es una cerveza rojiza, sabores acaramelados. Y por último tenemos la cerveza IPA, que es la cerveza, digamos que con más lúpulos, con más aroma. Bueno, nos encuentran por el Facebook como Cerveza Vampiria. Estamos en este local, la parroquia Restobar. Bien gente, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video. También además de darle like a este video, que es especial para Facebook. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.